Muy buenas tardes Carla, también Evangelina por supuesto televidente de Noticiero hoy mismo. Así es, como usted lo ha indicado hace algunos instantes, el aspirante presidencial por el Partido Nacional o el candidato presidencial por el Partido Nacional se ha hecho presente aquí a los bajos del Congreso Nacional. Ha presentado ante Rigoberto Chan Castillo este proyecto de una reforma precisamente al artículo 274 de la Constitución sobre el tema de la policía militar. Escuchemos a continuación. Señor Secretario, este es el proyecto de reforma a la Constitución que yo con toda humildad le pido en nombre del pueblo hondureño que ustedes puedan considerar para nombrarle comisión y que se abra el debate nacional y que todos opinemos y que en esa medida el Congreso cuando estime conveniente tome la decisión. Pero yo solo quiero decirles algo, esto es de suma urgencia, es de gran importancia. Usted que es diputado por Francisco Morazán y ha caminado por las calles de la flor del campo antes y ahora que está la policía militar y que ha estado también en la Canaán antes y ahora que está la policía militar usted puede tener un fiel reflejo de qué significa para esta gente vivir en paz y libertad. Así es que señor Secretario, yo le pido en nombre del pueblo hondureño que le den el trámite correspondiente a esta iniciativa de ley. Es lo que sucedía hace algunos minutos, me acompaña en este momento Eval Díaz quien es asesora aquí en el Congreso Nacional. ¿De qué se trata? Porque se habla de blindar. ¿Exactamente a qué se refieren? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay una amenaza contra la ley de la policía militar y las acciones de la policía militar. Se concretan básicamente en una acción de inconstitucionalidad o recurso que presentó una abogada de libre. también la amenaza política o la promesa de la candidata de libre de devolver los militares a sus cuarteles y a las fronteras y algunas organizaciones de derechos humanos que andan haciendo campaña fuera del país para decirle a la comunidad internacional que Honduras está militarizándose para otros fines. Todos los que vivimos en Honduras sabemos que no es así, que la policía militar y los militares en las calles son para darle mayor seguridad. Entonces, ante esas amenazas, una de las medidas es elevar a rango constitucional la ley de la policía militar y las operaciones de las fuerzas armadas en la seguridad pública y, obviamente, después de eso ya tendrá que haber un tremendo consenso nacional para derogarlo. En cambio, así como está en esta ley, es frágil, es débil contra los ataques que se vienen en contra de la policía militar y que ya comenzaron. ¿Se deberá de ratificar alguna próxima legislatura? ¿Se habla de la 25 de enero del próximo año? Mire, el procedimiento es el siguiente. En este Congreso se vota y se hace la reforma constitucional, pero debe ser ratificado por el siguiente Congreso, es decir, por los diputados que elija el pueblo hondureño el 24 de noviembre. Por eso, estas próximas elecciones son un plebiscito, no solo elige presidente y diputado, sino que la población va a votar. Siquiera los militares en los cuarteles y en las fronteras va a votar por libre. Si quiere a los militares y a la policía militar, dando seguridad a la población en los barrios, colonias, en la calle, va a votar por lo que propone Juan Orlando y el Partido Nacional. Así de simple es la votación. ¿Cuál es la interpretación después de las elecciones? Si el pueblo hondureño vota más por los diputados de libre, quiere decir que le está dando el mandato a los diputados de libre de derogar la policía militar y no votar a favor de la reforma constitucional que se aprobería en este Congreso. Si el pueblo hondureño vota a favor de los candidatos del Partido Nacional, estaría diciendo, quiero que vayan a ratificar la ley de la policía militar y la reforma constitucional que permite o asegura que las Fuerzas Armadas participen en auxilio de la Policía Nacional en darle seguridad a la población hondureña. Muchísimas gracias, Evaldias. Gracias, compañeros. Es nuestro informe desde el hemiciclo legislativo. Regruto, no con ustedes hasta estudia.